El 9 de enero a la hora 18.45 comenzamos en el complejo Obra Social Don Bosco, ahí donde está toda la cancha y eso. Ya has estado allí, ¿verdad? Sí, el año anterior hicimos, este es el segundo año que hacemos en Don Bosco, ya es el décimo tercer año de la escuela. Esperemos que este año, a pesar de que el año pasado tuvimos problemas por la pandemia, eso se hizo igual, esperemos que nos salga mucho mejor. La escuela tiene un fin de que todo aquel niño de 4 a 14 años, que no haya jugado al fútbol, que ahí no hay problema, puede jugar bien tranquilo, se le va a dar lo más mínimo para que lo agarre y después que juegue. La escuela tiene un factor totalmente distinto que se transmiten muchos valores, entonces ahí todos los días se hace una charlita simple de un minuto, lo que sea, dos minutos, depende, tiene que ser cortita, concisa y penetrante, ¿viste? La charla. ¿Cómo será la actividad? Sé que tal has acompañado. Sí, sí, como siempre, todo año, cada año se integra un poco más de gente, los orientadores van a ser Álvaro Acuña, Álvaro Barreto, Juancito Carvallo, también José Luis Duarte, y como así también se integró un muchacho más, un entrenador de arquero, porque hay muchos niños que quieren ser género y no saben ni agarrar la pelota, por lo menos, ese le va a dar la opción de cómo agarrar, cómo pararse, todas esas cosas, ¿no? ¿Cuántos niños te acompañan habitualmente? Y la escuela llegó a tener hasta 300 niños. Nosotros sortamos que vengan de todos lados, porque es importante, ahí no se cobra nada, no se pide nada, más bien que siempre buscamos la manera de, las charlas que sean sobre drogas, sobre alcohol, le damos esa pausa, esa herramienta para el niño, para que se sepa defender, una prevención.